Vamos a pedirle al Insabi que vaya publicando esto, con toda transparencia qué es lo que se está adquiriendo y a qué precio, pero sí ha habido, decía yo hace un momento que los ventiladores, por ejemplo, hemos encontrado precios en el mercado que te pueden llegar a ocho o diez veces lo que cuestan en tiempos normales, lo cual es hasta cierto punto lógico y por eso los gobiernos tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, imagínense, entonces estaríamos en la ley de la selva. Gracias.